Hey guys! Hola YouTube! Estamos celebrando un cumpleaños Una semana adelantada Mi primo cumpleaños ahora ¿Cuántos cumple? No voy a decir Creo que cumple 28, ¿no? 29 Sí, porque son de la misma edad ¿Y yo cuánto voy a cumplir? 30 Se voy a cumplir 30 Se hace un chingo de calor A mí se me toca calor fresco Como un shaved ice O un yogurt Un raspado Un raspado Real Thai iced tea Un Thai iced tea O un iced tea del Sam's 18 megapíxeles ¿Es que es mucho? Es muy agradable ¿Es muy agradable? Sí Es un 16 megapíxeles Oh, es el que usan para vlog ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar los galletas ¿Qué es eso? Deluxe cookies are now made with Free M&M cookies How does free taste? Awesome So, we have about 7 days left to go to San Felipe Es una playa nudista Es que nudista ni que nada, estás bien güey Vamos a ir a meter el agua con los chiquillos Agarrar acá, cura Y claro que nos faltan las cheladas Para poder soportar todos los niños que van a ir Son un chingo de niños Sí, pero no para soportarlos Para soportar el pinche calor allá Los niños son lo de menos Estoy sonriendo y ni se me miran los dientes Feliz Happy birthday to you ¡Woo! ¡Sí! ¡Mira los foto papi! ¡Ahhh! 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 ¡Tírale! ¡Ahhh! ¡Tiene un pedito! ¡Ya! ¡Ahhh! Good morning, how are we doing? Good morning, great are you? Yeah, great day, thank you. You too, thanks. Here you go, honey. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estamos donde creen! ¡En Inzilandia! ¡Happiest place on the world! ¡Yep! ¡Ah! Medio nublado. ¡Está super gloomy! ¡Pero se mira bien! ¡Está bien fresco! Me vine casi en pijamada porque quiero disfrutar de este día. ¡Está bien rico! Pues queremos ir como antes de las dos, porque no queremos que nos haga la calor acá, bien intenso, pero veremos. Está como super short el camino del parking acá. Sí. Duras más esperando el short que se escupe a lo que duras caminando. ¿Como cuánto, cuánto duramos en la caminada? Como... Unos diez minutos. Y ya llegamos. Diez, quince minutos. Y ya estamos aquí. Quiero ver esta película. ¿Sí? Sí, se mira padre. ¡Vamos a ver! 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 ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Y me voy a subir un caballo Sí, yo también Porque estos no son de Anahokholti ¿Cómo se llama tu horsey? Se llama Pancho Sí, Pancho el blanco ¿Pancho blanco? ¿Dale un peso? ¿Cómo es tu caballo? Daisy Vamos a limpiar las agañas Sí, a ver qué tal es la agameña Te voy a dar agua porque tienes sed Me voy a dar agua Te voy a dar agua Te voy a dar agua Y me voy a dar agua mi mujer Viene para esta agameña La gana y el pie Te jure Te vas a dar agua Me voy a dar agua ¿Sabes algo? Veja, procreo Estamos en una isla por la primera vez. La primera vez en tantos años que hemos venido y es la primera vez que la encontramos. Nunca la habíamos encontrado. Ni la habíamos buscado. No. Estamos estelando a una cueva ahorita. Está medio oscura. Un poquito oscura. Uy, no puedo mirar. No. 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 me ha dado la caída, no quiero hacerlo ¿Qué te pareció? Todo bien, me gustó mucho porque no tiene caídas Se me vuelve a recibir y no tengo miedo Estamos en California Adventures, vamos hacia el rumbo a agarrar una sopa en... ¿en qué área? No sé, ¿cómo se llama? Yo tampoco, pensé que tú sabías No ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida y donde está la rueda de la fortuna, no? Sí ¿Qué horas son? Son las dos Son las dos y el sol no está molestando tanto No, no se quente caliente No, está bien Yo traigo un nuestro Yeah Pero aquí no hacen free refills aunque tengas la tarjeta dorada he He We Gracias.